El balance sin duda es positivo, hemos trabajado con una impronta de recuperación territorial, fuertemente un trabajo transversal que queremos potenciar ahora y entender que todas las funciones sustantivas de la universidad tienen que integrarse, tener una única mirada y una mirada atendiendo las necesidades de la sociedad. Con el aprendizaje de estos primeros cuatro años, con el rearmado de las necesidades en función de lo que la pandemia nos mostró, necesitamos reforzar algunos trabajos en el interior de la universidad, en hacer más flexibles nuestras carreras, en tener ofertas que permitan la rápida inserción laboral, pero también en seguir trabajando fuertemente en el territorio y fundamentalmente tratar de recuperar los valores que hoy la sociedad necesita y uno de los valores muy fuertes, además de la educación que vamos a ir a trabajar, es el trabajo. Realmente uno trabaja con todos los decanos en el tiempo, yo tengo que decir que las diez facultades trabajaron integralmente con el rectorado, en particular con Larisa trabajando en el comité de emergencia, todo este tiempo nos dio también una forma de trabajo que pudimos encararla, que pudimos proyectar algunas ideas y que las fuimos trabajando y bueno, naturalmente se dio esta posibilidad de que juntos seamos electos para conducir la universidad en este periodo. Un honor muy grande el hecho de poder ser vicerectora de esta universidad a la que he adoptado, dado que cuando estudié la carrera de medicina no existía acá en la UNL. Y bueno, la verdad es que para mí es un orgullo muy grande, es una satisfacción, pero también una tremenda responsabilidad, como vos decís, como mujer. Las mujeres hemos dado una lucha muy importante por poder acceder a determinados espacios y también hemos dado cuenta de lo que somos capaces de hacer. Así que bueno, es una responsabilidad en un nuevo lugar de responsabilidad y de gestión, trabajar a partir de ahora por estos próximos cuatro años para la Universidad Nacional del Litoral. Lo más importante es que lo vamos a encarar en equipo, que creo que para mí es la forma de trabajo. Lo he hecho toda la vida y lo sigo sosteniendo en los espacios en donde he estado. Si no se trabaja en equipo es muy difícil el trabajo. Así que bueno, lo vamos a encarar de esa manera, integrándonos al equipo que está funcionando, a un gabinete que ya viene, bueno, que tiene algunos cambios lógicos de algunas personas que se van por diferentes razones y otras que llegan, pero bueno, integrándonos a un gabinete y poniendo todo lo que hay que poner en una etapa compleja, en un momento difícil, porque bueno, estamos en una pandemia que esperemos se esté yendo y que nos permita pensar lo que hicimos, reconstruir lo que haya que reconstruir y apostar a nuevos proyectos y a nuevo trabajo conjunto con las unidades académicas. Así que es un momento de complejidad mundial también, pero también es un momento de oportunidades. Así que lo que espero es poner trabajo y manos a la obra para poder generar los proyectos que haya que generar e integrarnos en los que están en funcionamiento. Más info en www.unl.edu.ar